Supone la historia del cine. Esta lista a mí me gustaría compartirla con todos ustedes y naturalmente compartirla con una serie de amigos que van a venir a charlar aquí de ella. No busquen de momento películas españolas porque eso queda para otro sitio y para otro lugar también aquí en Televisión Española. Sí quisiera que este programa sirviera no para que gozaran de él los cinéfilos, que también, por supuesto, sino para hacer nuevos cinéfilos. A mí me parece que habría que volver a recuperar la enorme pasión que producía el cine. Yo recuerdo que hace unos años había por lo menos un par de generaciones que recorrían las ciudades y los lugares donde vivían buscando una película de una sala a otra. Éramos absolutamente nómadas. Era una generación fantástica que además se quitaba la palabra de la boca unos a otros porque lo que estábamos haciendo con ese viejo parloteo, con esa vieja pasión cinéfica, era tratar de explicarnos un poco a nosotros mismos. Ahora el cine se ha hecho mucho más sedentario, que tampoco está nada mal, se ve en casa, uno tiene a su disposición en el silencio de la noche cuando el camión de la basura desaparece, pues todas las obras maestras en vídeo y es algo que también está muy bien. Pero yo creo que deberíamos recuperar un poco lo que supuso el cine, lo que supuso esa pasión, esa especie de desconfianza que había entonces del señor que no había visto, por ejemplo, ocho veces pasión de lo tremendo y sobre todo ha tenido la gran suerte a su edad de que algunas de sus novelas se han hecho ya en cine, como El invierno en Lisboa, como Beltenebros, y bueno, yo creo que es una persona muy adecuada para que nos hable de otro gran escritor como era Robert Rosen, además de un cineasta, y sobre todo para que nos explique la importancia que para él pueda tener una película como El busca vidas. ¿Cuál sería para ti la clave? Yo creo que para mí la clave de esta película es la intensidad que tiene, es decir, la fuerza con la que se retratan cosas particulares, es decir, esa maravilla del cine americano y del arte americano de contar las cosas con sus perfiles exactos, y al mismo tiempo convertir esa peripecia, convertirla en una especie de alegoría, pero no enfática, ¿no? Es decir, la película está contada de maravilla en el mundo del billar, la pasión, en el mundo del billar que al mismo tiempo es un mundo de mucha precisión ya, es decir, es un mundo como un arte muy concreto, muy de saber hacer algo muy bien, ¿no? Y eso el cine americano lo sabe retratar y muchas veces otros cines no saben. Es decir, nosotros, yo creo, con el mayor respeto hacia el cine europeo, muchas veces un cineasta europeo, una película europea, no se ve cómo se hacen las cosas, mientras que una película americana, cuando sea, se ven los procesos mediante los que se crean las cosas. Y en este caso, el juego del billar, por ejemplo, ¿no? Entonces, está eso, y al tiempo eso se convierte en una alegoría maravillosa sobre algo muy americano que a mí me recuerda mucho el gran tema de Scott Fitzgerald, que es el tema del éxito y del fracaso, ¿no? Y que es el tema que ya estaba en la otra obra maestra de Rosen, que es Cuerpo y Alma. A mí esta película siempre me hace pensar en esa frase atroz de Scott Fitzgerald que dice que en las vidas americanas no hay segundo acto, ¿no? Es decir, ese proceso, ese proceso de ascensión y caída, de tener y no tener. Yo creo que, precisamente, en ese título de la novela de Hemingway y de la película de Hawks, se puede resumir el sentido de muchas de estas películas, es decir, tener y no tener, lo que uno tiene y lo que no tiene, lo que uno quiere lograr y lo que pierde, ¿no? Entonces, esa mezcla entre la descripción de algo que resulta admirable, una destreza, cualquier destreza, presenciar cualquier destreza es admirable, por lo menos, a mí me entusiasma, ver a la gente que sabe hacer algo muy bien. El juego del billar, cuando se convierte en un proceso de aprendizaje, es decir, en un camino de perfección, digamos, no de destrucción. Bueno, eso yo creo que está un poco con lo que era también el cine, quizá el Sebuencine hace unos años, que era una fábrica de enseñanza, porque las películas enseñaban a doblar cabos tormentosos como el de Buena Esperanza, a calafatear las barcas como hacía Bernard Miles, a cómo se hacía un agujero en una celda, cómo era la evasión, los procesos de... Claro, la enseñanza. Recuerdo a otra película muy graciosa, aquella de... que a mí me gusta mucho, ¿no? de Sturges, aquella de la gran evasión, ¿no? Sí, claro. Es decir, cómo se hacen las cosas, cómo el tipo aquel que acaba de morir, por cierto, este actor, ¿cómo se llama? O este que hacía del hombre que perdía la vista, Donald Pleasant, Donald Pleasant se llama. Cómo falsificaba un carné, cómo hacían un abrigo, ¿no? Es decir, esa cosa material, que es tan atractiva para ver, yo creo que está muy bien. Ya sabes que siempre el maestro Luis Muñoz decía, hagas los planos que hagas y lo hagas como lo hagas, que se vean las manos. Tenía una obsesión, siempre que se vean las manos. Claro, las manos eran un poco de enseñanza también extraordinario para aquel cine, que eso sí es verdad que se está perdiendo. Y hay una cosa también, yo creo, muy significativa en el Buscavidas, que es una película de deportes. Los deportes siempre ha parecido que la mayor fuerza los tenían el fútbol o el boxeo, pero claro, el cine americano, por esa falta quizá de énfasis que tú hablabas, puede mostrar una partida de billar y estar sin pestañear, o una partida de póker, como es el rey del juego, ¿no? Y eso es por un problema, yo creo, de sencillez. Yo creo que es un problema de lo que ha tenido el cine y que tiene que tener siempre el cine, que es una especie de la coniú casi cartesiano, ¿no? A mí me da la impresión de que el cine en los últimos años cada vez está más lleno de adjetivos. Yo veo películas como la entrevista con el vampiro esta, por ejemplo, y que me perdone quien le guste, o veo el último Cópola y ahí me parece que eso es retórica pura, eso es un adjetivo, eso es decoración, eso es efectos especiales. A mí me gusta un cine en el que, pues es una opción ya, es una edad en la que uno puede permitir y cuando teníamos 20 años como tú decías antes tenía que gustar todo. Luego ya llega un momento y dices, pues quiero elegir, ¿no? Y entonces llega un momento en que uno elige esa especie de ascetismo en el cual hay pocas cosas, pero esas pocas cosas que hay importan mucho, ¿no? Y esta película, esta película pasa como el billar, que el billar es un juego completamente seco, con un juego cartesiano, es decir, no hay, están las bolas, está el, el, y yo creo que el funcionamiento de la propia película, esa sequedad que tiene, eso, eso, esos encontronazos entre unos personajes y otros casi, casi se puede tomar como una... Y una cosa que dice el protagonista, Eddie El Rápido, del billar, que te permite hacer cosas que probablemente antes no ha hecho nadie, que tú eres el primero que lo haces y que lo sientes, ¿no? Que eso es extraordinario. Bueno, pues para hablar de esta película, la película del Busca Vida, y con esta película da inicio a este programa de televisión que se llama Que eres grande es el cine y que, bueno, yo creo que vamos a tener la posibilidad de ver con el cine la gran aventura del siglo XX. Buenas noches. Ya está. Bueno, pues aquí estamos, después de haber visto el Busca Vidas que nos ha dejado a todos, buf, casi sin aliento. Antes de nada, yo quisiera comentar con vosotros para centrar la película y también para centrársela a ustedes naturalmente, que el año que Robert Rosen está rodando el Busca Vidas y, bueno, cuando se produce esta película que tuvo nueve nominaciones y dos Oscars, luego hablaremos de ellos, fue el año en que se estrenó en el mundo el séptimo sello, el año en que Viridiana de Luis Muñoel gana la Palma de Oro, el año en que se levanta el Muro de Berlín, el año en que Gagarin se lanza al espacio, hace tiempo, ¿eh? Digo, cómo lo vemos de lejano, y el año que muere Gary Cooper y sobre todo unos escritores extraordinarios como Daxiel Hammett, Blaise Zendrash, Hemingway, se suicida, Celine, y, bueno, José María de Sagarra, otro gran escritor español. Esto es un poco centrar la película en su tiempo y ahora cualquiera de vosotros me diga lo que os ha parecido volver a verla. Y tomó posesión Kennedy. Ah, y tomó posesión Kennedy también. Bueno, yo se ha parecido. A mí me parece, me parece por encima de todo una extraordinaria película pero yo por centrarla un poco diría una impresión muy personal mía. Y es una película que admiro profundamente, que me gusta mucho, pero que encuentro demasiado seca, lo cual es una virtud y a la vez es un defecto en mi opinión. Es una película que se nota que está hecha por un escritor. A mí me parece que la película rezuma la categoría literaria de Robert Rosen por los cuatro poros y por todos los sitios. E incluso es una película más que de un escritor de un intelectual. Es una película, como tú has dicho al principio, muy cartesiana. De un intelectual americano. Sí, sí. Es una película fundamentalmente inteligente. Yo diría que es una película que a mí me asombra y me admira porque es una película que yo diría que es más inteligente que sensible, si esto se puede especificar así. porque a mí me parece que la película lo que narra realmente ya no es un análisis de unos personajes sino que es realmente casi una disección, casi una autopsia en algún sentido de esos personajes. Y una cosa que es evidente en la película que lo ha apuntado también Antonio antes es que la puesta en escena es casi una puesta en escena de Villar. Es casi hecha con tiralíneas y con cartabón. Los planos generales del Buscavidas son impresionantemente, yo estoy convencido, no lo sé, que están pintados. Es decir, es imposible que esa planificación tan exacta, tan geométrica, tan un espacio, unos personajes que se mueven siempre con un sentido casi casi de tiralíneas, de cartabón, eso no es nada improvisado ni nada de azar. Esta película yo estoy convencido que Robert Rosen no solo la tenía en la cabeza toda planificada sino que la tenía en el papel. Y esto le da a la película un aire que a mí me parece que es un poco frío, un poco esquemático de alguna forma, pero por otro lado es la puesta en escena que corresponde a lo que Robert Rosen quiere contar.